Buenos días chicas, es 29 de diciembre, son las 11 y media de la mañana, ya nos hemos levantado hace un ratito porque esta mañana vino el cartero y nos despertó a las 9, una cosa así, súper temprano así que ya llevamos bastante rato despiertos y demás y bueno pues me voy a subir ahora a editar el vídeo de ayer y de estos días que he estado en ronda, lo voy a poner todo en uno porque es que me daba como penillo no grabar ni un poco solo esos días y aunque en realidad casi no he grabado nada, pero no sé, algo he grabado y eso marido esta es la caja de Ibero Guzmán que ha volado y ellos han dicho bien, bien, la vamos a doblar nosotros y nada, está aquí el mercantero limpiando el patio y la verdad es que hace un día muy bueno un poco de fresqui, pero bueno ala, un avión, mira un helicóptero más bien bueno pues nada, que no me enrollo que me voy para arriba, que tengo que editar el vídeo de ayer y presiento que va a ser un poco largo porque grabé el llenado de la pecera y todo así que nada, a currar un poco bueno chicas, pues ya se está renderizando el vídeo de estos días ha sido media horilla de vídeo y quería enseñaros el acuario que hoy está mucho más clara el agua si escucháis están, casi son por ahí detrás ese enferme cantero que llevaba ya monillo estos días sin jugar pero mira, mira, mira el mono realmente como lo tiene encima que es un monillo y mirad el acuario como está ¿veis? ¿os acordáis de anoche que estaba súper turbia el agua? pues hoy está muchísimo más clara aunque venga, acciéndelo aunque todavía se tiene que poner más más clarita oh, que chuli mira, las hojas estas se han quedado como con polvito de eso no sé si eso ya los peces se encargarán luego de limpiar la hoja o nosotros darle así un poquito para que se le caiga bueno, tenemos que ir haciendo algún cambio de agua ¿ah sí? sí, para ir aclarándolo un poquito el castillo ya está el castillo está finito el castillo de anoche apenas se veía es verdad, ¿eh? y ya, mira oye, es que está muchísimo más nítida y yo creo que esto también tendremos que limpiarlo porque se han quedado como algunos rechitos por aquí arriba y eso está feo pues vamos recogiendo sacamos un litro de agua ah, claro y vamos añadiendo y vamos añadiendo agua limpiecita y mirad todas las burbujitas que se han quedado aquí supongo que eso es que el agua está bastante oxigenada, ¿verdad? sí, sí, sí esa es la idea la función del aireador es eso pero eso es el filtro no es un aireador, Kari bueno pero va metiendo aire también por eso va haciendo las burbujillas eso por eso no se puede cubrir de agua el filtro ¿ves? por ese agujerito de ahí está echando agüita y burbujita y de todo bueno y ya esto va a tope ¿estás contento? mucho mucho, mucho me hacía ilusión tener y ya no solamente eso por el meter los peces sino por de cómo se va generando todo el ecosistema está pendiente del agua la decoración las plantas también que son yo tenía clarísimo que quería el acuario con plantas naturales bueno, Kari a lo verdaderamente importante ¿cómo se va a llamar el primer pez? se va a llamar ¿Rigoberto o Vladimir o no? sabéis de dónde ha sacado esos nombres ¿no? el de los fastidios bichitos Rigoberto se va a llamar el del ojo grande ¿el del ojo grande? sí ¿el telescópico? sí también nos tendrán que aconsejar cuál es el primer pez que se puede meter aquí dentro en función del pH que vaya teniendo el agua de la cal bueno chicas pues ya estoy arreglada hoy me ha puesto vestido mirad la panza cómo sale cuando me puse este vestido no se notaba ni un poco la panza con el vestido y hoy mirad mirad cómo sale y nada voy como muy frambuesa muy en tonos frambuesa y y nada que nos vamos al centro a comprar los últimos regalos que nos faltan de dos personitas así que nada nos vamos bueno chicas a que no adivinéis qué estamos haciendo bueno bueno por el clip anterior habréis visto que estábamos comiendo y pero es que no podía grabar porque a la mesa era súper pequeña y tenía una pareja aquí al lado y me daba vergüenza qué quiere decir y nada ya hemos comido súper súper bien era una taberna marinera ¿taberna marinera? sí una taberna marinera y yo he pedido bueno hemos pedido de primero la pata de pulpo y calamares que a mí los calamares me encantan y el fin de cantero se ha pedido de segundo he pedido una hamburguesa de atún rojo y estaba buenísima y yo me he pedido una pasta en tinta de calamar con gambones ¿vale? yo ahí o gambones con lo que me gustan ¿sabéis cuántos gambones venían? dos gambones en todo el plato dos eso me ha parecido muy mal por lo menos tres ¿no? por lo menos o cuatro ¿no? no sé para lo que costaba el plato en fin me tengo que quitar estos labios porque me he puesto hoy uno de los full trotters y mirad ya están soltando o sea ya voy incómoda como llevo 25 labiales en el bolso pues me pondré otro jajaja y... ah y hemos venido a por el poste ¿vale? os voy a enseñar y vais a morir de amor mirad mirad lo que se ha pedido bichito oh my god y FM Cantero lo ha visto y ha dicho yo también quiero yo también quiero otro igual y un descafeinado ¿eh? señoras es una nube descafeinado y FM Cantero pues creo que igual ¿no? no es café con leche yo me lo he pedido con leche ah y necesitas energía ¿energie? cuando me coma esto ya que necesito yo un café con la cafeína bueno chicas ya me he quitado el labial y ya estoy cómoda quería deciros que hemos venido a comer y a tomar el café a la zona gourmet de Spirin del corte inglés y mirad que vista o sea nosotros estamos dentro pero hay una terraza afuera que esto para el verano es la caña y allí el fondo se ve ah no pensaba que era la catedral ¿cómo se llama? es nunca más la secundaria la secundaria mirad que postal mirad que postal si pone racing pone play pero si le doy a gole ¿y está guay? si espérate espérate que acaba de entrar y ahora ¿donde está? y si mueves la mano ves que se te mueve con ¿ves? ¿a que está guay? claro muévete 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 cari mira para arriba a ver que hay el cielo ¿y abajo? ¿el que hay? toma que me lo voy a quitar venga ¿qué sentido? no, está chulo está chulo porque te envuelve completa ¿a que sí? y tú miras para arriba miras para los lados y realmente hay un entorno está guay ¿verdad? sí, sí, sí aquí hemos venido al corte inglés a probar el galasí y las gafas estas no sé cuánto que está súper chulo mola, ¿eh? mola, mola bueno chicas ya estamos en casa y os tengo que enseñar unas cuantas cosas lo que me he comprado lo que le ha regalado el padre de Paco a Paco y ah sí y tenía en mente enseñaros los libros de Thermomix que tengo porque me preguntáis mucho así que os voy a enseñar los que tengo y dónde los podéis encontrar y nada me voy a cambiar porque llevamos todo el día afuera y la verdad es que estoy cansada son ya las siete y media pasadilla y estoy cansadita así que me voy a poner comodita y ahora charlamos y os enseño todo y os cuento cosas bueno chicas que ya me he puesto yo calentita ya he puesto el vídeo de de estos días público que me habéis preguntado por las redes sociales que dónde estaba metida y es que os comenté que no iba que no iba a grabar pero al final he grabado porque me daba pena no grabar así que estoy grabando y los días que estén ronda pues nada lo iré acumulando en pequeños trocitos y cuando vuelva a casa lo voy a subir porque no sé es que me da pena no grabar me da mucha pena porque es nuestra navidad es más bonita del mundo y entonces yo no quiero perderme estos días a lo que vamos que me habéis preguntado mucho cada vez que saco una receta de la Thermomix me preguntáis mucho que de qué libro es que de que dónde los podéis los podéis encontrar y todo eso entonces he pensado bueno voy a enseñarles a las chicas todos los libros que tengo y dónde yo los he conseguido o dónde podéis conseguirlo porque eso me lo habéis preguntado muchísimo entonces yo con la Thermomix que mi Thermomix es la a ver cuál es la mía la mía es la o sea la Thermomix 31 creo si no me equivoco yo es que me hago un lío entre las 5 y la yo creo que es la 31 la última la última que hay ¿vale? entonces con la Thermomix viene este libro que es el verde que es cocina fácil y saludable aquí hay la mayoría de las recetas que hago es de este libro y son muy sencillas y muy fáciles de conseguir porque de hecho creo que las podéis incluso consultar en el blog de Thermomix así que si no tenéis el libro que me resultaría raro porque si tenéis la Thermomix pues seguro tendréis este libro o resulta más fácil podéis consultarlo en el blog de Thermomix y luego también venía con la Thermomix en una cajita venía cocina día a día que por ejemplo de este de esta de este librito suelo hacer muchas veces las judías en las judías verdes con salsa de huevo que me encantan y aquí está la receta que ya os la he dejado en varias ocasiones y también venía una revistilla que bueno que supongo que será la que bueno pues la que vaya tocando cuando compréis vuestra Thermomix la revista yo no estoy suscrita pero sé que os podéis suscribir y no estoy segura que precio tiene bueno este es un ejemplar gratuito pero no sé si son 3 euros y medio la revista no sé no sé no estoy hablando por hablar pero sé que os podéis suscribir y todos los meses tenéis una una revistilla con un montón de recetas y eso sí que esas recetas van como tematizadas por épocas por temporadas por ejemplo pues en el verano las revistas del verano pues van con las frutas de temporada y demás y están muy bien es como que van seleccionando pero realmente todas las recetas que salen en las revistas están en los libros así que son como recopilaciones que lo tengáis en cuenta ¿vale? entonces estos son como los básicos que vienen cuando compras tu Thermomix estos tres ¿vale? que normalmente yo el que más utilizo es este y el y el pequeñito y luego libros que yo me he comprado bueno pues uno de los libros que me compré primero fue este de dieta mediterránea que también lo uso muchísimo 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 su precio es de 30 euros casi todos los libros de Thermomix valen 30 euros son muy caros eso sí que es cierto pero yo por ejemplo a este es que merece la pena porque lo uso muchísimo muchísimo para el pan para los zumos para todo para todo es que vienen unas recetas muy bien seleccionadas y lo uso un montón o sea de todo lo que os voy a enseñar este es el que más os recomiendo y me encanta o sea dieta mediterránea y es una pasada de libro a mí me encanta este libro luego yo cocino muchísimo el vapor ya lo sabéis casi todos los pescados que hago y casi toda bueno casi todo no todo todo el pescado que hago lo hago en la varoma y todas las verduras que hago también van en la varoma y me encanta el sabor que tiene la comida en la varoma me gusta muchísimo entonces decidí comprarme el libro a todo vapor y sí que es cierto que no lo utilizo mucho porque no sé las recetas que vienen no no me resultan demasiado atractivas porque realmente yo ya le he cogido el truco a la varoma y sé que por ejemplo para hacer el pescado pues son 20 minutos temperatura varoma 20 minutos las verduras dependiendo de qué tipo de verdura entre unos 10-15 minutos tienes la verdura también cocida o si una verdura más dura unos 20 minutos entonces no me hace falta mirar ningún libro a no ser que quiera hacer una receta específica pero como las hago al vapor y ya está no son recetas demasiado elaboradas pues la verdad es que por esa parte me da un poco de pena este libro porque porque no lo no lo utilizo a pena básicamente así que no sé si os gusta así el vapor y demás pues que sepáis que existe pero que yo realmente una vez que le coges el puntito a la varoma no no tiene mucho sentido tener ese libro además que es caro porque es de lo finito y también me costó 30 euros así que bueno de hecho no me costó 30 euros estaba de rebaja y por eso me lo compré sí porque si es tan fino no me lo llego a comprar y luego ya sabéis que yo también soy de muchas verduras y legumbres siempre intento que en la semana comamos 2-3 veces legumbres y me cogí este librito que tampoco lo utilizo demasiado porque normalmente yo compro ahora ya estoy comprando más las legumbres ya cocidas entonces sí que le puedes sacar más partidos porque son recetas con legumbres cocidas y cocer las legumbres en la Thermomix es muchísimo tiempo y no me resulta práctico o sea para cocer las verduras o sea para cocer las legumbres mejor hacerlo en la olla y pero no sé vienen cosas curiosas que puntualmente están muy bien por ejemplo las lentejas yo soy una fanática de las lentejas muchas cremitas no sé está bastante bien pero no sé no a lo mejor no sé no sí sí tiene recetas porque por ejemplo veo aquí una que he hecho durante este verano está ensalada de pimiento y pollo con almendra esto está señoras buenísimo y es de este libro verduras y legumbres es que ya un poco depende de las costumbres que tengáis en casa si coméis más verduras y pescado por lo mejor me interesa más unos tipos de libros u otros y el último que me he comprado y que estoy utilizando también muchísimo que me encanta yo creo que está un poco en el mismo nivel que que dieta mediterránea es este de como en casa o sea no como estar en casa sino de como de comer en casa es este de aquí como en casa y tiene unas recetas buenísimas o sea me flipa me flipa por ejemplo el rollo que hice nochebuena de patatas es de aquí os voy a enseñar para que veáis que ya lo habréis visto mira este rollo este rollo de aquí parece una tontería decir vas a poner tortilla de patatas una nochebuena pero como está así presentado como un rollo tiene su pimiento tiene su jamón de york su queso fue uno de los platos estrella de la mesa vale y parece así como muy elaborado pero nada que ver es súper sencillo no sé muy rápido sale buenísimo y al día siguiente está todavía más bueno no sé tiene una receta y luego yo soy mucho de cuchareteo como os comentaba antes de legumbres y demás y y no sé vienen así como la sopita de picadillo también es de este libro que más que más un arroz súper sencillo pero que sale súper bueno o sea de hecho este libro es como en casa porque es como recetas con ingredientes que solemos utilizar mucho en la cocina el arroz la patata la legumbre el pollo vienen muchas recetas muy típicas que se hacen en casa de pollo por ejemplo muslos de pollo en salsa al ajillo ¿quién no hace eso en casa? pues si tienes tu termomix ya sabes que tienes aquí tu recetita y que bueno pues yo que soy de termomix y soy más de cocinar en termomix me viene estupendo tener este tipo de recetas que son las básicas de andar por casa y y mirad pollo con almendras pollo en salsa de almendras mirad que pinta pues otro básico que tenéis para hacer la termomix que a lo mejor sabéis hacerlo de forma tradicional pero si tenéis ahora o tenéis la termomix pues apetece a lo mejor hacerlo ahí ¿no? pollo a la a la huertana pues es pollo con champiñones y las patatillas hechas fritas que mirad que pinta y no sé son recetas que me parecen súper básicas lentejas medallones de pechuga de pollo a la bilori no sé por ejemplo platos tan típicos como judías mirad y este me costó 30 euros pero ya os digo lo compré porque vi unas recetas muy tradicionales muy de andar por casa y la verdad es que le estoy dando un uso increíble y bueno estos son chicas mis libros ¿vale? los libros que yo tengo de termomix y los que más os recomiendo son estos dos dieta mediterránea y como en casa pero ya os digo que va a depender de que uséis unos libros u otros dependiendo de los gustos que hay en vuestras casas y bueno el tema ¿dónde puedo conseguir estos libros? vale está la página de termomix que ahí están todos los libros oficiales de termomix pero me habéis comentado que a lo mejor hay alguno de estos que no está y demás sé que en el corte inglés y en la FNAP venden estos libros porque es donde yo los he comprado pero os metéis en la página y no los veis porque no sé por qué las páginas del corte inglés tanto como en el corte inglés como en la FNAP no aparecen la mayoría de estos libros pero si vais a tiendas físicas o tenéis la oportunidad de poder ir a la tienda física que sepáis que allí sí que están porque por ejemplo yo hoy he estado en la FNAP y he visto este libro he visto este he visto el de dieta mediterránea el de 100 recetas de pasta o sea repostería hay un montón y aparte también podéis encontrar libros para termomix que no son los oficiales de termomix así que bueno pues espero haberos resuelto esta duda que me la soléis hacer muchísimo de cuáles son mis libros dónde los compro todas estas cosillas pues que sepáis ya un poco que lo tengáis un poco más claro espero espero que os haya gustado y no sé creo que ya lo he preguntado en alguna ocasión pero no sé sois así fanáticas de la termomix porque es que a mí me encanta yo ya llevo dos años con termomix dos años o un año dos años y soy súper feliz o sea ya se lo he dicho a Paco digo el día que se me entrope la termomix cojo mi bolsito y me voy a buscar a la señora de termomix y le digo que me traiga otra pero urgente porque para mí es una gran inversión ya sabéis que yo hago mucho pan también hago zumos prácticamente cocino con termomix y yo hace ya casi dos años que no enciendo la vitrocerámica nada más que para calentar alguna cosa y poco más así que nada espero que las dudas se hayan resuelto señoras bueno y os voy a enseñar qué es lo que me he comprado hoy porque hemos echado en el corte inglés ya buscando los últimos regalos que ya me quedo una personita una personita solo y pues me he comprado varias bueno yo me he comprado una cosa y Femi Cantero me ha comprado otra pero es que Femi Cantero me tiene muy mimada muy mimada y bueno tengo tengo en el ordenador el portátil que con el o sea yo tengo un MacBook Air y yo con el Touch ese no me hago no me hallo entonces me cuesta mucho editar cuando lo utilizo y me he comprado un ratoncito pequeño y es un ratón de Microsoft y a mí es que me gustan con cable entonces me he comprado este y me lo he encontrado en los en los chollos allí del del corte inglés pues mira costaba 14,90 me ha costado 7,45 así que súper bien además yo quería así que fuera pequeñito compacto y con cable así que perfecto y luego lo que me ha comprado de Fime Cantero que es que me tiene hiper mimada para el Bullet Journal señoras yo que tenía muchas ganas de esta libreta pero no me la iba a comprar porque tengo un montón de libretas de hecho iba a utilizar la de pájaros en la cabeza de Esther Healy pero esa tenía yo ahí como una pequeña espinita con esa libreta porque es de hojas lisas y yo la quería de hojas punteadas porque es más fácil y luego para escribir para hacer los diseños de las semanas y demás entonces yo tenía ahí como una espinita pero digo jolín voy a voy a intentar por lo menos usarla porque me da pena le buscaré ahora otra utilidad pero bueno y Fime Cantero sabía que yo quería esta libreta muchísimo y él cada vez que ha ido a la FNA o ha ido a cualquier sitio de papelería preguntaba por esta libreta para comprármela por este cuaderno porque no es una libreta es un cuaderno y le dije que no que yo solo la había visto o en Amazon o en el corte inglés y hemos ido a Amazon y me ha dicho vamos a mirar la libreta vamos a mirar la libreta que quiero verla que quiero verla que quiero verla que aquí está me he comprado esta que por cierto tengo una pega señores del corte inglés estos cuadernos son hiper mega caros vale valen 22 euros con no sé cuánto o sea 22 euros esta libreta y estaban todas abiertas los plásticos rotos perdona voy a pagar 22 euros por un cuaderno de hojas blancas punteadas vale como para que lo tengan como más cuidado y esta era la única así que estaba como más en condiciones y bueno me la he cogido en en este con este diseño yo realmente quería una que era con letras tenía la portada con letras oro rosa y el fondo blanco bueno era un fondo más bien como hueso y las letras oro rosa pero esa no no estaba pero y esta me ha gustado también mucho porque no sé me parece muy original muy bonita tiene no sé está así como y luego la pelucuria tiene muchísimas hojas tiene 256 páginas o sea esto me va a durar dos años así que por eso también un poco he dejado el firme cantero que me la comprara y la calidad de las hojas es buenísima o sea increíble una pasada y están punteadas y además el punteo es no sé si lo podréis apreciar ahí lo veis mirad mi dedo y esos son los puntitos esto es una pedazo de libreta o sea para la calidad que tienen las hojas la portada es una pasada y luego por ejemplo otra cosa que me me espinaba un poquillo de la de Esther Healy es que al abrirla se cerraba y yo normalmente mi bullet journal lo tengo en la mesa así abierto entonces imaginaros yo todo el día abriendo y cerrando abriendo y cerrando no iba a ser práctico no al final la iba a aborrecer y esta a pesar de lo gordita que es se queda abierta en la mesa así veis no se cierra entonces eso es bien eso es bien y y nada estoy súper contenta tengo ya o sea ya ya mañana mañana estamos aquí si pues mañana me voy a dedicar la mañana a a ya darle forma al bullet journal porque ya tengo citas para enero para Julia para ver a Julia y demás y y esto necesita ya condimentos así que ah bueno creo que no he dicho la marca es la marca Nuna Nuna esta marca veis Nuna y aquí vienen todas las características del papel o sea del cuaderno en realidad es un poquito más grande de un A5 de un DIN A5 son 165 por 220 milímetros vienen con las hojas numeradas son 256 las hojas están punteadas el a esto es como o sea la portada es como de piel reciclada o eso me encanta eso está guay que bien la calidad del papel es premium pone aquí está realizada con materiales eco-friendly o sea me encanta y pone que como que no tiene límites de utilizar o sea que es un soporte que soporta muchos muchos materiales que puedes utilizar acuarela tinta los tombos o sea es que estoy deseandito comenzar la la libreta de verdad que ganas y mirad aquí pone preta por no pret a escribe 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 preparada para escribir que guay que chula además es que tiene como una portada muy guay porque va como las líneas y hace y mirad es que está súper chulo muy chula muy chula estoy muy contenta bueno FM Cantero se le ha antojado una sopa y entonces que me huele oye habrá me dio esta vez el arroz marido si 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 100 gramos que es que la otra vez le falló en la medición y en vez de sopa de arroz hizo puré de arroz crema de arroz vaya se me olvidó conectar el peso y en vez de echar arroz arroz pero el dijo oye arroz ande no ande vaya tope entonces pues está haciendo la sopa de arroz famosa me he cargado una copa jopetas pues va a ser de verdad eso que dicen de las mujeres embarazadas que están más torpes me he cargado la copa en directo que mal pues si que hay mira aquí hay unos pequeños que mal mira aquí ahora paso yo la galleta y lo limpio bien que mal en fin bueno es una copa no pasa nada pues lo que os decía que esta es la sopa de arroz que lleva un poco de jengibre os dejo la la recetilla y nada yo me iba a comer un pollo de estos pero es que ya creo que va a ser mucho y no quiero dejar tampoco la sopa y no sé no sé qué voy a hacer bueno señoras pues ya hemos cenado y como os comentaba antes he comido sopa pero muy poquito una cazadita y la mitad de un bollito porque es que el bollo lo tenía yo ahí con ganas y bueno pues hoy me voy a despedir el vlog con un pitufillo que os parece y un pitufillo chico que es un bollo es un niño chico así que diría dilo tú nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana